La Comunidad de la Francia Mi nombre es José Manuel Martínez Barrera Soy hermano de Israel Pero si no convivimos En dos años Eran puras llamadas Pero había una cercanía Y había un reconocimiento como el que hay ahorita En el parque de ustedes Hoy veo que hay un aprecio Llegué aquí al estado Tengo dos años Andado fuera del estado Llegué Y me dio las patas varios compañeros aquí También hermanos Siempre me dio la mano Un hombre solidario Nunca, nunca me decía que no Y yo creo que a nadie A lo mejor se tardaba un poco Pero nunca te decía que no Y cuando tenía la oportunidad Y así Israel Y hace ahí Pendido Yo como su familiar Me duele Estoy con mis padres Los cuales nos dieron una formación A él A mí y a mi hermana Orgullosamente estoy aquí César Gracias que nos acompañaste En todo este proceso Amigos Quiero decirles que hoy En realidad Quiero pedirles a través de estos medios de comunicación Amigos míos Entrañables Que se le pida al gobernador Al presidente de la república Más atención A la seguridad Porque hoy le tocó a él Como le ha tocado a otros líderes No nada más en el estado En el municipio Señores ¿Hasta cuándo Señor gobernador Nucláhuac Andrés Manuel Pongan más atención aquí No es posible Que habiendo retenes Tengamos La incertidumbre de salir Nuestros hijos Nuestros padres No sabemos Si en realidad van a venir O dicen Es el COVID O dicen Andaba en otras cosas Señores No les pido Justicia para mi hermano Que Dios perdone A esos hombres O los que hayan hecho esto Que lo que hayan hecho Que los perdone Dios Pero si les digo Las autoridades competentes Que pongan cartas En el asunto Para cuidar Al ciudadano Veracruzano Al Coatzinteco Al de Pozo Rica Al de la zona norte No es posible No es posible No es posible Que salgamos a la calle Desde los comunicadores El ciudadano Que va a trabajar Día a día Para pagar Los impuestos Del Estado Y no es posible Que ni gasolina Le den a los policías Señores La unidad La unidad está aquí Y hoy Quienes me escuchen Aquí en el parador La unidad Hace la fuerza Gracias a todos Por haber Acompañado A mi hermano Un hombre Que yo lo he visto Que tenía amigos Por donde sea Desde el más encumbrado Hasta el hombre Más modesto Quiero decirles Y compartirles Que en algún momento Él estuvo a cargo De la COSIP La Central de Organizaciones Campesinas y Populares De la mano De la compañera Virginia Juárez Aquí representando Al Comité Nacional Quiero decirles Que desde ayer Ahora Desde Zacatecas Morelos San Luis Potosí Chiapas Veracruz Guerrero Los amigos Que hizo Como lo bajacho Aquí Le hablaron A mi familia Me hablaron a mí Diciéndome Estamos contigo Porque este hombre Sembró una semilla Y aquí La semilla Se puede Seguir cultivando Está en manos De cada uno De nosotros Gracias Les doy a todos Señora Benelice Líderes Hay un compromiso Muy importante Con todos Con todos Yo la batalla Mi hermano Yo la casta Sin importar Que se le criticara Sin importar Alguna cuestión Yo les pido Que mantengamos La unidad Estén o no Estén los líderes Aquí Que se mantenga La unidad Y que caminen Juntos Porque si se puede Porque el potencial Está en cada uno De nosotros Señores Muchas gracias Por habernos Acompañado En este recorrido Quienes gusten Acompañarnos Al panteón Santísima Trinidad Vengan con nosotros Gracias Gracias Les doy a todos Gracias Gracias Les doy a todos Gracias 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 por ver el video.